hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy deja refiero con este nuevo vídeo en el cual voy a hablar de la reacción en vivo en japonés en directo desde japón si hace unos minutos lo acabo de ver por x o y cosa lo grabé dos veces una vez vino un perro y se cagó aquí otra vez estaba yo grabando y no estaba grabando no le había dado al botón de grabar vaya que qué tonterías pasan voy a hablarles de lo que les estaba diciendo por enésima vez en estas palabras que se fueron al viento les dije que el capítulo estuvo ocurrido sí ahora que no vimos subtítulos pues no sabemos nada porque simplemente es nuestra impresión cuando lo vemos así es porque nos gusta ver los putazos y todo esto también les decía que se suscribieran a mi segundo canal de carretero 2 para poder hacer el en vivo allá mientras solucionó mis problemas aquí ya que aquí yo lo hacía en vivo este vídeo porque me gustaba ver su opinión porque me gustaba ver su reacción y llegar a varias conclusiones junto con ustedes no lo puedo hacer aquí porque tengo problemas en el canal y pues me gustaría hacerlo pero pues no puedo por eso les digo suscríbanse a mi segundo canal de carretero 2 de carretero 2 perdón que va a estar en la descripción es el primer link te suscribes allá y en el último vídeo que tenga le pones estamos listos de carretero y al ver yo muchos estamos listos yo sabré que ustedes están listos para yo hacer el directo allá después de interactuar con ustedes agarrar ese directo y subirlo a este canal que meramente ustedes espera mi opinión en este canal y no en aquel porque les pido que se suscriban porque este vídeo generalmente lo ven 200 mil personas 100 mil personas personas mínimo 80 mil personas ven esto de esas 80 mil personas 10 mil que se suscriban a ese canal con esas 10 mil que les interese esta situación pues vamos a ver el en vivo ya directo para interactuar con dejarjeron eso está interesante como les decía anteriormente lo único importante que que viene el capítulo fue cuando tron se habló con tron con un wish con bill con todo esto que se inició en la primera parte del capítulo que fue interesante ya que nos mostraron los androides como él los había derrotado y creo que intentaba decir que no porque haya muerto zamasu en esta línea de tiempo iba a afectar a la línea de tiempo de él ya que anteriormente la muerte de los androides en este tiempo no había afectado a su tiempo y él había tenido que destruirlos de hecho nos muestran un flashback vemos a bills ahí haciendo berrinche que como no creen su poder etcétera etcétera es lo que yo entendí después de esto pues se van al futuro tron se van al futuro tron se van al futuro se encuentran con que maya está muy herida la curan con una setsubim y todo eso todo genial después de eso se enfrentan a goku black un pequeño enfrentamiento entre vegeta y él probando sus poderes de nuevo y de pronto de la nada le dicen no tú eres un clon mío le dicen o algo así se entiende agarrando la signosis del anterior capítulo perdón la el adelanto del anterior capítulo en el cual pues simplemente nos hablan de que la cupú no era una copia de goku entonces listo eres mi copia etcétera no yo no es una copia y se agarra el dedo del anillo dice trata de decirnos black que con ese anillo hizo cierta cosa se toca el cuerpo le hace así es lo que lo que yo les quería hablar desgraciadamente hay muchas personas malas en internet y uno como youtuber se se dispone a esos tipos de personas pero hay más personas buenas hay personas buenísimas por ejemplo el vídeo teoría del que les voy a hablar tuvo más de cinco mil likes y mil dislikes si tuvo mil dislikes pero tuvo cinco mil likes que quiere decir esto que hay más personas que les gusta lo que hago lo que digo y lo que comento esta teoría decía que zamasu era que black goku era un zamasu de otra línea de tiempo el cual lo había utilizado el deseo de las esferas del dragón para obtener un cuerpo como el de goku y según la signosis que se había filtrado hace tres días o dos días la cual decía que eso era lo en verdad lo que era lo que era black que black efectivamente era lo que mi teoría decía muchas personas dijeron que mi teoría yo me la había robado que no sé qué tantas cosas que porque había varios sitios que posteaban información esos sitios de información no solamente esta vez se han filtrado se han tomado información textualmente de mis vídeos y tengo manera de comprobarlo otra gente decía que yo había visto el scan antes que cualquier persona y yo subí el vídeo el martes en la mañana el scan salió el miércoles el miércoles en la tarde en japón aquí hasta el jueves a mediodía como carajos iba a ver esto yo yo no sé japonés yo no podía verlo y otras personas tuvieron el descaro de decir que yo había comprado a la web lección en john la revista y yo lo había comprado para que me dieran información primordial y que no sé qué tantas mamadas tantas cosas locas que yo digo what la gente llega a pensar esto realmente se creen sus propios pensamientos y creen que esto es posible que yo voy a pagar un dinero que no tengo a una empresa multimillonaria por una información que van a revelar en un capítulo que les va a generar millones de dólares yo les voy a pagar para hacer un vídeo que no me generan ni 10 dólares vaya lógica no que tontos lo que pasa es que no pueden aceptar que le atine a la teoría desgraciadamente la teoría no puede ser igual la teoría no puede ser perfecta la teoría no puede ser exactamente pero la esencia de esa teoría llegó a lo que era realmente es lo importante y no quiero verme mamón no quiero verme una persona despota y creída que hay le tiene la teoría bola de tontos no para nada si yo no hubiera recibido estas miles de comentarios a diciéndome tantas cosas ofensivas pinche gordo roba teorías que tú te lo inventaste que tú te lo robaste de que le pagaste a la web que le hicieron en yom que fuiste a japón y te robaste la información yo no hubiera nombrado ni dicho lo que estoy diciendo aquí en este capítulo en este vídeo jamás lo hubiera dicho porque porque no hay necesidad verdad diosito santo que yo no les echo en cara que yo haya acertado en cierta parte en la teoría porque no es la primera vez que sucede ya lo he hecho bendito sea dios ya lo he demostrado anteriormente con naruto lo demostrado con dragon ball anterior veces que nada más que mis vídeos no eran tan vistos como son ahora en dragon ball y la gente no sabía mucha gente tiene confianza en mí mucha gente se suscribe a mi canal porque sabe quién soy yo no se saben cómo soy como persona que no soy una persona deshonesta y que no soy una persona que se va a robar informaciones o que va a hacer cosas malas desgraciadamente en el mundo no somos monedita de oro para caerle bien a todos como es el dicho yo no puedo caerle bien a todos y hay muchas personas que desgraciadamente me odian y yo lo único que les tengo a decir a esas personas dios los bendiga los tiene de vida de gozo de salud y los proteja siempre porque yo no les voy a hacer un mal si ustedes me desean un mal yo les deseo un bien ya decía jesús pon la otra mejilla literalmente no dice déjate golpear literalmente di dice si una persona es una persona te trata mal trátala bien para que se dé cuenta de lo que en realidad es y eso es lo que intentó hacer con este vídeo aparte de hablar de la razón del capítulo cual fuera muy aburrido para mí siento que cuando sea traducido va a ser mucho más importante e interesante ya que nos va a decir muchas situaciones correspondientes a la identidad perdón correspondientes a la identidad de black local la cual bendito sea dios pues después pudimos deslumbrar un poco en mi teoría y la gente se da cuenta hay casi 300 mil personas que han visto este vídeo la gente se da cuenta y sabe yo no ocupo ir a recargarle a la gente desgraciadamente los trolls inventan sartas de pendejadas porque no sé tienen una vida triste una vida fuera de emociones una vida en la que no han logrado nada y desgraciadamente aunque esto sea una tontería para ustedes para mí es importante porque es lo que a mí me importa y el por ejemplo si a ti te importa graduarte si a ti te importa jugar un partido de fútbol si a ti te importa ciertas situaciones a mí me importa esto porque lo amo amo ser esto amo hablar de los animes que me encantan amo hablar de los animes que yo amo y si yo lo dije si yo lo hice jamás le iba a echar en cara a la gente ya yo lo dije en audio sino digo wow le atiné hay que has aventado 800 mil teorías y tú cuántas teorías has aventado yo he puesto a trabajar esto que dios me dio esto que está aquí lo he puesto a trabajar y eso es lo que me ha resultado tal vez para un anime inservible para muchos pero para mí no es inservible a mí me abre puertas y me abre caminos que a ti en tu vida te va a abrir porque tú no te dedicas a esto y yo sí me dedico a esto gracias a dios esto que está aquí me ayuda muchísimo en mi vida diaria tanto monetariamente como espiritual no tienen idea de lo que sus palabras para mí sirven de lo que sus palabras para mí significan tanto malas como buenas sus palabras para mí valen mucho mi corazón ustedes me han sacado de momentos de depresión ustedes me han sacado de momentos tristes ustedes me han sacado de infinidad de cosas que ustedes no saben yo les quiero agradecer con todo mi corazón en este vídeo y todas las personas que me odian simplemente les mando un abrazo con todo mi corazón y les deseo lo mejor que su vida mejore que sean felices y que no tengan que recurrir a trolear a alguien por internet para sentirse bien que estoy gordo si estoy gordo me das de comer no verdad entonces que te molesta deja vivir y vive eso es todo lo que digo el capítulo muy importante muy transitorio para la historia de dragon ball super al final los últimos 34 minutos viene totalidad totalmente nos van a aclarar quién es black black es a más en el momento que dice yo este cuerpo que está intenta decir como que este cuerpo se lo pidió a chen long o pidió un cuerpo como el de goku aunque cuando se sorprende que porque él está diciendo que tú eres mi copia etcétera etcétera no yo no soy tu copia yo pedí un cuerpo con tus capacidades que es lo que yo entiendo que dijo agarrando la hipnosis que se filtró y todo estuvo muy interesante pero va a estar más interesante en el momento que se despegue la información y amigos si ustedes me apoyan con su like a llegar a la meta ahora de seis mil likes si la voy a aumentar mis la mil likes porque yo sé que ustedes pueden y ustedes me apoyan y siempre me apoyarán yo sé que lo pueden hacer y esto no es nada para ustedes y a mí me ayuda muchísimo muchísimas gracias que dios me los bendiga y los proteja y trolls vivan una vida y dejen vivir sean felices y que dios los bendiga no 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 no